buenas tardes señores después del día de la cacería de hoy estamos en la casa tranquilo dando una buena cervecita vamos a quiero compartir con ustedes una receta que dejé preparada para hoy de un puerco que mate a principio de año ahí mismo estuve cazando no estaba cazando el pavo quiero compartir con ustedes alguna receta porque sé que muchas personas tienen miedo de comerse estos animales del monte principalmente el puerco de aquí del sur de la florida he oído muchos fritos del puerco que sabe mal que si por lo que come depende lo que como el puerco puede cambiar el gusto no pero creo que todo va en la receta como la preparé estos animales son bien orgánicos los animales no saben lo que una una inyección para desparasitarlo para bar nada todo es súper orgánico tienen la carne muy fuerte muy dura no tiene grasa el puerco y el puerco de monte no tiene nada que ver con el puerco que cría en un corral no tienen prácticamente grasa no entonces eso le cambia mucho el gusto a la comida hay que saber cocinar bien y luego compartir algunas recetas de lo que usted esté haciendo para qué para que disfruten más de la carne no disculpen un poquito la huella tengo los vecinos que están haciendo cosas pero bueno eso es lo que es yo tenía una y dejé una paleta del último puerco que me maté y la dejé 24 horas marinada en la descripción del vídeo te voy a compartir todas las recetas como lo hice y todos como los pasos que lo seguí lo más lo lo importante de este tipo de lo importante de este tipo de carne a la hora de cocinar hay dos factores que influyen mucho principalmente para nosotros para la comunidad latina que cocinamos de una manera diferente la presión y el agua no se puede usar ni presión ni agua si le da presión a la carne se pone dura si le da presión a la carne se pone seca si le echas agua a la carne se va a poner dura y si le echas agua a la carne se va a poner seco no funciona la clave para que la carne te quede suave y jugosa el puerco el venado lo que quieras lo que cocine es fuego lento y mucho tiempo de cocina mientras más sobre la cocina la carne te va a quedar mejor te voy a enseñar la paleta que hice te voy a poner la descripción la paleta sin hueso solamente la carne a mí no me gusta cocinar mucho los huesos de estos animales le cambia un poquito el gusto a la comida cuando lo hace con el hueso cuando lo hace sin el hueso principalmente los puerco macho también te voy a enseñar lo que tienes que hacer con los puerco macho para que no te sepa el sabor no sea tan fuerte como para el puerco macho como decimos en cuba el perraco no que sabe a veracos que tiene chero que huele mal bueno tengo a enseñar una técnica que yo uso aparte de castrarlo cortarle los cascos como hacemos cuando lo matamos al momento que lo matamos castrarlo entiendo lo que es la castración de sacar los huevos y cortar los cascos cuando cuando mate un animal de esto le voy a tratar de enseñar y para que vean cómo lo hago pero hay una técnica que yo uso que es mucho más importante que castrarlo y cortar los cascos y será voy a enseñar le voy a poner una foto cómo se prepara te voy a explicar más adelante y disfruten el vídeo como los comentarios por favor si quieres voy a compartir la receta completa como la como la preparé los ingredientes que usé y el tiempo de cocina todo lo voy a explicar bien en la descripción para que el que quiera sumarse a ésta a este challenge que lo haga y cocine su alimento y que le quede bien ese es el objetivo disfruten una buena cerveza siempre una buena comida acompañada de una buena cerveza te va a dar un mejor sabor te voy a enseñar cómo quedó la paleta del porco aquí les he enseñado las espadas pero bueno a lo que vamos vamos a enseñar te cómo queda la paleta miren señores cómo queda esto súper súper suave queda bien jugosa la carne queda suavecita y jugosa es lo más importante yo creo que... que quedó bien buena esta muy buena está muy buena bueno señores como pudieron ver la carne quedó muy buena mira, bien, bien buena bien, bien buenas suave jugosa con buen sabor técnicamente orgánico este animal no tiene grasa, tiene músculos, fibra fuerte el sabor es muy diferente a los puercos normales que ustedes compran al mercado las personas que hacemos este hobby este sabor para nosotros es increíble, a mi me encanta el sabor de la carne fuerte yo me lo como todo, las palomas, el puerco, el venado los conejos, todo lo cocino yo y me queda muy bien me gusta como queda, pero la técnica es cocinarlo suave esta paleta, es una paleta pequeña, este porque estaba bastante grande pero yo lo dejo eso y le quito bien todos los pellejos y cualquier daño en la carne del disparo, todo eso lo elimino y no uso solamente la carne que tenga buena calidad porque no hay necesidad y los huesos tampoco me gusta cocinarlo la mejor parte del puerco, lo que más me gusta son las costillas y lo que es el cocote que nosotros en Cuba le decían, el cocote que es el cuello lo hago en el humador, también voy a estar compartiendo esa receta con ustedes en el humador queda espectacular el cocote otra carne no me gusta como queda en el humador, pero el cocote queda espectacular las costillas las hago sin hueso, solamente cuando limpio el animal como lo fileteo, le saco las carnes solamente y eso queda en fricassé, eso queda delicioso esa es la mejor, para mi la mejor, la mejor carne que queda es esa las paletas de los muslos lo hago de esta manera en el horno es bien sencillo, les voy a poner en la descripción del video como marinar la carne, 24 horas de un día para otro y solamente tienen que ponerlo en el horno le pueden echar las viandas que quieran yo le pongo papa abajo, le echo zanahoria la zanahoria le da un buen gusto le echo 4 o 5 cebollas enteras, picadas en pedazos grandes se lo echo arriba, pero lo principal es 300 grados en el horno, no más de 300 grados cerca de 5 horas de cocción a esa temperatura y tapado con papel aluminio es decir, no puede estar destapado tiene que estar tapado con papel aluminio para que la carne no se seque arriba y quede dura tiene que estar tapada para que el vapor de adentro y los líquidos que suelta cocine la carne suave otra manera que se puede hacer muy bien es en lo que le llaman slow cooking que son las agollas estas que cocinan en 8 horas también a mi me queda muy bueno ahí me gusta hacerlo también porque queda bien técnicamente es lo mismo, queda igual pero en la descripción del video te voy a enseñar la receta de los productos que tienes que usar es bien sencillo, o sea, pimienta, cositas de la casa no es nada técnico de que tengas que buscar traído de chino, no, no, todo lo tienes en tu casa en la cocina de tu casa, es bien sencillo espero que disfruten el video y sigan conmigo suscríbete al canal, dale like si te gusta el video estaremos dando muchas recetas todas las recetas de todos los animales que yo haga se las voy a estar compartiendo ok, para que disfruten la cacería nos vemos la próxima ¿cómo está eso? está la primera ¿está buena? primera Chef Daniel ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!